Ah, el día de los enamorados. El día en que las personas muestran su amor a los cuatro vientos y se regalan obsequios ostentosos y llamativos entre sí. El día en que la mayoría de personas se confianza pensando que solo por ser ese día, le dirán que sí y vivirán felices por siempre. Pues qué equivocados que están. El día de San Valentín es solamente una fecha más, pero si es que no me quieres creer a mí, crean el protagonista de la siguiente historia de esta noche. Él solo les pide que se pongan cómodos, apaguen las luces y disfruten el siguiente relato. Muy bien, esta noche tiene que ser perfecta. Le he planeado todo para que hoy sea el día en que por fin me des el sí y quieras pasar el resto de tus días conmigo. Y qué mejor día que hacerlo que en San Valentín, el día en que nos conocimos. Puede sonar muy cursi, pero desde ese día que te vi hace siete años atrás, mi corazón no dejó de latir apresuradamente cuando te veía. Y hasta el día de hoy, el sentimiento sigue creciendo. Todo está listo para esta noche. El pronóstico dice que será un cielo despejado y estrellado con una temperatura perfecta y adecuada para que no sientas ni calor ni frío cuando te muestran el anillo que mi abuela me dio el año pasado para dártelo. No puedo creer que haya llegado el día. Estoy muy nervioso, pero estoy muy seguro que me darás el sí y este nerviosismo se convertirá en alegría. Aún recuerdo el primer día que te conocí. Tú estabas con una camiseta de Guns N' Roses y unos jeans azules. Jamás vi algo tan perfecto y me dije a mí mismo que tendrías que ser mía o moriría en el intento. Luego de unos meses te susurré en el oído que me gustabas y me diste un beso. Recuerdo que esa noche no dormí pensando en ti. Solo quería que fuese el día siguiente para volver a verte y poder estar juntos otra vez. En fin, ya tengo que listarme e ir a verte en un par de horas. No quiero que se me haga tarde dejándolo todo para el final, así que mejor ya me meto a la ducha y me pongo ready para ti. A ver, camisitas por elegante, zapatos y pantalón de vestir, relojito diamativo en la mano izquierda, el collar que me regalaste en nuestro primer mes, un peinadito sexy, dinero y tarjetas llenas solo para hoy, condones por si acaso, los tulipanes que te gustan tanto y por supuesto, lo más importante, el anillo. Sí, creo que todo está listo para esta noche. ¡Vamos! 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 Esta noche ya me puso furioso, mejor lo sigo y descubro si es que esto es una broma o no, y por el crucificado en la cruz juro que si esto no es una broma, a Peter lo mato. ¡Taxi! Sigue ese auto, por favor. Debo tranquilizarme, tengo que pensar con la cabeza fría, seguro los dos están jugándome una broma y yo como estúpido pensando que Samantha, mi Samantha, me está siendo infiel y todavía con el gilipollas de Peter. Ahora que lo pienses es una cosa incongruente. Deténgase, por favor, nos acerquen mucho a donde bajaron ellos, no quiero que se enteren que los vine siguiendo. Ah, es un restaurante francés. Dudo que Peter haya tenido para solventar un gasto tan excesivo y solamente para una broma. Mejor entro y me pido una mesa cerca de ellos para escuchar lo que hablan. ¿Cómo que no puedo entrar? ¿Reservación? Métese su reservación al trasero, mi novio está adentro con un sujeto extraño y ni usted, ni nadie en este mundo me va a hacer retener afuera. No puedo creer que ese malnacido haya llamado a la policía y me hayan tenido encerrado por tres horas. Este es el colmo, ahora mismo me voy a la casa de Samantha para que me explique de una vez por todas lo que está pasando. Y Dios, y Dios, si es que es lo que me imagino. Ay, 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 mejor que tenga una ambulancia cerca a su casa en ese momento. ¡Abre la puerta, Samantha, ahora mismo! ¡Joder, Samantha, sé que estás adentro, ábreme la puerta! Rayos, ¿ahora qué hago, ahora qué hago? Ya sé, la ventana de la cocina siempre está abierta, entraré por ahí. ¡Vamos, vamos, vamos, me estoy impacentando! ¡No, qué, pues muy bien por esta ventana, maldición, estoy gordo! ¡Esta maldita grasa! ¡Por fin! ¿Dónde está esta mala mujer? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Todo está apagado, parece que aún no regresa de su casa. Mejor la espero acá un rato y cuando venga hablaremos fuerte y claro. ¡Ah, su madre me quedé dormido! ¿Qué hora es? ¿Por qué la chimenea está prendida? Sus ojos se impresionaron cuando volteó la mirada y vio a Samantha durmiendo en el mueble del costado. Ahí está, Samantha, contigo quería hablar. ¿Me puedes explicar por qué has estado evadiéndome todo el día? O mejor aún, ¿por qué te había agarrado de la mano con el idiota de Peter? Respóndeme, no te hagas la desentendida. ¡Ah, ya sé! Seguro pensaste que como soy muy despistado no me iba a enterar de que me eras infiel. ¿Verdad? ¿Verdad? Respóndeme, pedazo de mujer, ¿sabes qué odio que me ignoren? Tiraste siete años, siete años a la basura por una persona que no temará ni la mitad de lo que temé yo. No tienes nada que decir, ¿verdad? ¿Verdad? Se acabó. Arruinaste mi vida. Te odio. ¿Me odias? ¿Tú a mí me odias? O sea, la chica que le fue infiel a su novio luego de siete años de relación se hace la víctima para que todo el mundo piense que yo soy el malo de la película. ¡Qué absurdo! ¿Sabes qué? Solo adiós. Ojalá sea feliz con el estúpido de Peter. ¡Michael! Ahora, ¿qué me dirás? Que solo es un malentendido y que soy un paranoico seguro. Por favor, no te perjudiques más de lo que ya estás. Y no llores, que seguro son lágrimas de cocodrilo, maldita. Cuando él ya estaba por irse, Samantha agarró un jarrón que estaba encima de su televisor. Lo abrazó con mucha fuerza y entre llantos dijo. Hoy hubiésemos cumplido ocho años de relación, amor. ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que dejarme sola en este mundo? Una escalofría entró al cuerpo de Michael. De repente, sus piernas se fueron al suelo y un charco de sangre comenzó a brotar de su pecho como si le hubiesen enterrado muchos puñales de forma directa. Luego él se desvaneció. Ahora lo entiendo todo. Pensé que ese día solamente había sido un sueño y que nada malo había pasado. Pero en realidad pasó. Ese sujeto que me quiso robar la cartera me acochilló porque puse resistencia y me desmayé. Y creo que morí. La vida es injusta. Mientras más alto llegas, más dolor es la caída. Pero yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, Samantha. Si tú no eres mí en la vida, serás mí en la muerte. Creo que escuché que hoy saldrás de paseo con Peter y tus padres a Malibú. Pues creo que no podrán hacerlo. Lo siento, Samantha, pero no estoy preparado para dejarte ir ahora. Y creo que nunca. Perdóname. Es hora de escribirte una carta, mi amor. Y la pregunta de la semana es, si pudieras regalar algo a alguien especial, ¿qué sería? Me gustaría que respondieras a través de la página de Facebook o también en la sección de comentarios de la parte de abajo del video. Las mejores respuestas aparecerán en la siguiente narración. Y dígame amigos, ¿cuál es la peor forma de morir? Si quieres escuchar más historias narradas por mí, te invito a que te suscribas a mi canal, dándole clic al botón que está al apartado. Y ahora, si te gustó, le des like y lo compartas con tus amigos, eso me ayudaría un montón. Si gusta, sígueme en mi Facebook, agrégame y estaremos en contacto siempre. Como saben, los links están en la descripción del video. Y ahora, sin más que decir, me despido. Adiós.